Esta noche en el show de las estrellas la presencia de Diego Verdaguer, el formidable intérprete y compositor argentino. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, muy bien. Muy bien decir las cosas. Usted qué haría es un tema de un contenido profundamente filosófico. Es una canción de Diego Verdaguer, una canción que ha tenido gran aceptación en todo el país. Diego, ¿usted qué haría? Yo qué haría si me dieran una oportunidad nuevamente, y yo volvería a ser cantante, yo volvería a venir a Colombia, yo volvería a buscar alguna mujer que me ame, volvería a tener hijos, volvería a buscar a Dios en todos los caminos. Diego Verdaguer, en la mayoría de sus canciones, habla del amor, también de la felicidad. ¿Qué es para usted la felicidad? Pues la felicidad es una búsqueda constante, es el motivo de nuestra vida. Yo vivo tratando de ser feliz todos los días, buscando ser feliz todos los días. Yo siento que la felicidad es algo que está alrededor nuestro. Lo importante es saber encontrarla, lo importante es saber descubrirla y saber verla. Está en todas las cosas que nos rodean. ¿Será que si hubiera continuado viviendo en la Argentina, en su país, no hubiera logrado el éxito alcanzado hasta ahora, Diego? No sabría decírtelo, yo creo que en la vida se me dio como se me dio y una compañía mexicana fue la que me contrató, me invitaron a mudar mi residencia y fue lo que hice. Yo sigo teniendo mi casa en Buenos Aires, es más, vengo de Buenos Aires en este momento, estuve un tiempo allá en mi casa como un mes, que se interrumpió brevemente para ir al Festival de Viña del Mar, que fue maravilloso, una experiencia fantástica. Y ahora voy a pasar por México unos días y luego para Estados Unidos, donde también tengo mi casita, porque ahí paso mucho tiempo, en la ciudad de Los Ángeles, donde hago mis discos. Entonces, poco terrenalmente siempre me voy armando un lugarcito para estar donde más tiempo esté. Diego Verdaguer es un artista de mucha experiencia, de una inmensa trayectoria. Y ahora precisamente hablaba de los escenarios del público. ¿Qué se siente o qué siente usted minutos antes de salir a un escenario? Pues siento este, un poco de nervios y a veces. Y también una aparente tranquilidad exterior, así. Y un poco de ansiedad. Y deseo, el deseo que siempre a uno le invade, de comunicar con la gente, de formar ese nexo que se debe formar entre un cantante, entre un intérprete y el público. Y después si lo logro, pues siento un gran placer, una gran felicidad. Diego, ¿qué idea tiene usted de Dios? Pues Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dios es la vida misma, Dios es la energía que nos rodea. Dios es esa gran luz que está en todo lo que tiene vida. Esa gran energía que está dentro nuestro también. Y creo profundamente en el mensaje de los maestros que han venido a la tierra, en el mensaje de Cristo. Y, por supuesto, mi intención es seguir su camino, porque en realidad es el camino de la vida, ¿no? Estar cerca de nuestros hermanos, dar una mano cuando podemos, y buscar a Dios dentro de cada uno de nosotros, porque ahí es donde está. El clip del primer día, las ganas que traíamos los dos de vernos, de estar cerca uno del otro cada vez que el sol se despedía y comenzaba la noche. Tu interés en mí de cuidarme y guiarme, dándome lo mejor. Esas cenas y cafés planeando nuestro futuro por las callecitas, hablando y soñando juntos. Sin pensarlo, iban poco a poco labrando nuestra unión. Te amo, Diego. Me lo diste todo. Gracias. Gracias.